Hola, los saludos de OpenSky Information. El día de hoy vamos a ver cómo tener un sitio web de manera gratuita únicamente con tu cuenta de Google. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra cuenta que vamos a utilizar en este caso para este tutorial. Vamos a enlazar el número de teléfono. Vamos a proporcionar datos de recuperación. Y vamos a aceptar los términos y condiciones que nos plantea Google. Luego de tener la cuenta, lo siguiente que vamos a hacer es abrir un servicio propio de Google que nos permite realizar este proceso que se llama Firebase. Vamos a ir a la consola. Y aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. En este momento vamos a ponerle mi sitio web. Lo mismo vamos a aceptar los términos. Habilitar Google Analytics. Y lo recomendable es dejar esta ubicación del servidor por defecto. Vamos a aceptar de nuevo. Y vamos a esperar que se cree nuestro proyecto. Listo, una vez terminó el proceso, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a agregar un sitio web. Entonces, para eso vamos a darle clic aquí. Y vamos a escoger el sitio. En este caso, vamos a ponerle el mismo nombre. Mi sitio web. Y vamos a decirle que Firebase Hosting lo vamos a habilitar o si no, no vamos a poder realizar el procedimiento. Vamos a darle a registrar app. Y vamos a copiar esta configuración que es la que necesitamos poner en el código de nuestro sitio. Para este paso, primero debemos instalar Node.js. Para lo cual, vamos a irnos a la página oficial. Y vamos a decirle que es la LTS. Nosotros recomendamos utilizar unas que ya vienen preparadas para este tipo de casos. En la cual vamos a encontrar en este sitio web que se llama W3Schools. En Bootstrap. Y aquí hay varios que podemos utilizar. En este caso, vamos a usar esta que es Band. Listo. Para poder obtener el código de este ejemplo, vamos a darle acá full source copy. Y vamos a copiar todo esto. Control A y lo copiamos. Luego, abrimos una Qindex.html dentro de nuestro editor de código preferido. Vamos a copiar acá el código. Y vamos también a irnos a Firebase. Y en la parte donde nos daba el comando, se va a poner, como dice aquí, en la parte inferior de la etiqueta body. Entonces, acá. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar la instalación de Firebase. Para lo cual, vamos a nuestro editor de código. Le vamos a dar un nuevo terminal. Y vamos a pegar este comando. Vamos a dar siguiente paso. Y lo siguiente que vamos a hacer es iniciar sesión en Firebase. También desde nuestro comando lo vamos a enviar. Firebase Login. Vamos a decirle que la hay para aceptar. Y vamos a copiar esta URL. Y la abrimos en donde ya tenemos nuestra cuenta autenticada. Vamos a permitir. Y esto ya nos va a permitir iniciar sesión. Como decía acá. Ya se realizó el proceso correctamente. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es lanzar este comando en nuestro editor de código. El cual va a permitir realizar ciertas configuraciones que son necesarias. Listo. Vamos a darle que aceptamos con la letra Y. Aquí vamos a elegir el servicio que necesitamos. En este caso es hosting. Con la barra espaciadora. Vamos a decirle que vamos a usar un proyecto existente. Ya que ya lo creamos desde Firebase. Y vamos a elegir el proyecto. En este caso es el único que aparece en mi sitio web. Listo. Vamos a decirle que si deseamos publicarlo con un directorio público. Sí. Y vamos a darle en este paso que ya es. En este de Gitcat, en este caso, pero no lo estamos usando. Entonces vamos a decirle que no. Listo. Ya lo logramos. Y ahora vamos a poner el último paso que es Firebase Deploy. Copiamos y pegamos el comando. Antes de lanzar este último comando es importante realizar lo siguiente. Y es que ya que en el anterior paso se creó toda una estructura. Lo que se va a publicar va a ser lo que aparece acá en el index. Entonces vamos a mover este de aquí a esta carpeta. Y vamos a decirle que la vamos a reemplazar. Listo. De esta manera nos aseguramos que se va a publicar lo que queremos. Vamos a lanzar el comando. Y vamos a esperar a que se haga todo el proceso de script del sitio. Listo. Acá ya tenemos una URL que podemos consultar. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar en nuestro navegador en una nueva pestaña. Y ya tenemos nuestro sitio web. Pero como podemos ver, las imágenes no están cargando. ¿Qué podemos hacer en este caso? Nos vamos a donde sacamos la plantilla. Y vamos a guardar estas imágenes. Entonces, guardar imagen como. Vamos a buscarla donde está nuestra carpeta. Y vamos a pegarla en public. Esta es una imagen. Esta es otra que tenemos que guardar. Y esta es otra. Listo. Ya con las imágenes de manera local en nuestra carpeta, vamos a volver a usar el comando. Actualizar nuestro sitio web. Esperamos que finalice. Y listo. Vamos a actualizar nuestro sitio web. Vamos a esperar un momento. Y como podemos ver, ya aparecen nuestras imágenes. De la misma manera debemos realizar el proceso de ir a guardar las imágenes y demás recursos que no aparezcan desde la plantilla original. Listo. Y como pueden ver, en menos de 5 minutos ya tenemos un sitio web de manera totalmente gratuita publicado en internet. Desde OpenScan Information podemos colaborar con esta o muchas más alternativas, mucho más pulidas y profesionales para que logres cumplir a cabo todas tus ideas de negocio en la web. No dudes en contactarnos desde nuestra página web oficial para poder brindarte cualquier tipo de solución que llegues a necesitar. Eso es todo. Nos veremos en una próxima ocasión. No. 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 No.